El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky compartió hoy en su cuenta de Facebook nueve imágenes y un video de las consecuencias del último ataque ruso con misiles en Zaporizhia que ha dejado al menos 13 muertos en una guerra que Ucrania nunca quiso, cita textual del máximo líder de Ucrania. El mundo debe ver la verdad, un ataque con misiles contra la población civil de Zaporizhia destruyó casas, edificios residenciales, de la gente solo dormía por la noche, solo vivía y no atacaba a nadie, escribió en un mensaje que están recogiendo las agencias internacionales, agrega que Ucrania nunca quiso esta guerra, marcando que Ucrania nunca hizo nada para provocarla, estamos tratando con un estado que no quiere la paz, con un estado terrorista. Previamente Zelensky ya había advertido que bombardeos lanzados en los últimos días contra Zaporizhia había dejado decenas de muertes y que dijo el líder de Ucrania no van a quedar impunes.